María Paula, sea usted bienvenida. Sus reflexiones a posteriori de la consulta popular del domingo. ¿Qué le parece esta información que ha dado el PCC de que se separa totalmente de la alianza? ¿En qué queda esto de la Asamblea Nacional ahora? ¿Cuál va a ser la posición de construye? En fin, todo eso nos gustaría conocer en detalle. Adelante, siempre un gusto tenerla, María Paula. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El gusto es mío. Es una semana de mucho movimiento y creo yo que lo que lo que están comentando ahora mismo es lo que va a marcar los próximos días, los próximos meses. ¿Cuál es la posición de construye frente a estos anuncios? Nosotros vamos a tener la misma posición que tuvimos desde el primer día que se instaló la Asamblea Nacional. Nosotros no nos enteramos hace 15 días quién era Jorge Glass. Ya se sabía quién era. Ya estuvo sentenciado por esos mismos delitos. Estaba procesado por la justicia por el resto de los que hoy le quedan por responder ante las cortes. Entonces, la situación no ha cambiado para nosotros. Es lo que dijimos desde el primer día. Hacer una alianza con el correísmo no es bueno para el país. No es bueno que dirijan las comisiones de justicia. No es bueno que dirijan la comisión de fiscalización, que participen en la conducción de la Asamblea Nacional en espacios tan relevantes como una vicepresidencia. Así que nosotros vamos a tener exactamente la misma posición. Lo que no es bueno para el país lo vamos a decir fuerte y claro. No importa los costos. En su momento fue la exclusión en la conducción de la Asamblea Nacional y las comisiones. Hoy es enfrentar una arbitrariedad como la que pretende el contencioso electoral. Pero nosotros vamos a seguir diciendo lo que creemos y lo que defendemos. Lo vamos a seguir haciendo. Y en las cosas que sean buenas para el país, el país, no el gobierno, el país, va a poder contar siempre con nosotros. La asamblea nacional, y usted lo conoce. Así como yo, de primera persona. En la Asamblea Nacional hay todo tipo de votaciones. Hay votaciones por unanimidad. Aún en momentos de grandes tensiones, hay temas que consiguen el respaldo de todos los presentes. Hay otros temas que son de mayor tensión. Nosotros, que no hemos hecho parte de ningún acuerdo, hemos coincidido con distintas bancadas en las votaciones de estos meses, pero siempre pensando en cuál es el resultado. La creación de la Universidad de la Policía Nacional la votamos, por supuesto, en cosas que nos hemos opuesto y nos seguiríamos oponiendo. Diciembre del año pasado, la primera reforma tributaria del gobierno de Novoa para condonación de intereses, multas, etcétera. Nos opusimos. Fuimos los únicos en oponernos. Aún así, en solitario, igual pusimos nuestro punto. Lo seguiremos haciendo. Esa va a seguir siendo nuestra posición. María Paula Romo, bienvenida a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Este medio recibió una carta por parte de Construye sobre el tema que está en cuestión ahorita, la eliminación del partido político como tal. Quiero leer un pequeño párrafo de esa carta, simplemente para poner el tema sobre la mesa. Dice, de manera ilegal y arbitraria, el juez electoral aplica en su decisión la sanción prevista en otro artículo y para un hecho completamente distinto, la no presentación de informes de gastos de campaña. Es imposible atribuir esta decisión a una confusa redacción o ambigüedad, pues el artículo 281.1 no solo se refiere expresamente a financiamiento de campaña, sino que aclara la responsabilidad de procuradores de alianza y candidatos. ¿Cree usted, está claro que ustedes están denunciando una ilegalidad por parte de su criterio? ¿Cree usted, según lo manifiesta en su carta al medio, que esto es un tema absolutamente político y habrían en ese sentido recursos legales para que el partido Construye no sea eliminado como contendón en las elecciones presidenciales del 2025? Buenos días, María Sol. Sí, así es. Sí a todas sus preguntas. Sí hay recursos. Esta es una decisión de primera instancia. Nos encontramos preparando la apelación. Vamos a apelar a esta arbitrariedad. Sí, sí creemos que se trata de una ilegalidad que tiene detrás una presión política y sí identificamos al gobierno detrás de esta presión. Y permítame desarrollar un poco estas ideas. Lo primero, las organizaciones políticas tienen la obligación de presentar tres tipos de informes distintos en lo que se refiere a manejo económico. Informes de gasto de campaña y financiamiento de campaña. Informes de uso del fondo partidario e informes del ejercicio anual de la actividad normal de una organización. Este caso, este caso, el pretexto por el que pretenden sancionar a Construye con una pena de muerte, no tiene nada que ver de fundamento en la ley. No se trata de informes de gasto de campaña o de financiamiento de campaña. Construye no ha cometido ninguna infracción relacionada con esto. No se trata del informe sobre fondo partidario, porque Construye nunca ha recibido fondo partidario. Nunca hemos recibido un solo dólar de recursos públicos. Se trata del informe anual, del informe del ejercicio del año 2022, en el que no hubo elecciones, con lo cual se ratifica que de ninguna manera nos pueden imponer una sanción que tiene que ver con el tema de financiamiento de campañas. Digamos que está en litigio el tema. Ustedes van a hacer todo lo posible para que el partido no sea borrado del registro electoral, pero también hay esa posibilidad de que ocurra y no puedan participar ya como organización política en las próximas elecciones. Califiquemos eso como un escenario B. El escenario A es que puedan rehabilitarse como organización política, pongan sus cuadros, sus candidatos, lideren directamente sus alianzas, etc. Pero hablemos ahora del escenario B, de que Construye quede borrado del registro electoral y no pueda participar en las elecciones del 2025. ¿Qué han pensado hacer al respecto? Y me adelanto algo, porque en los corredores políticos todo se escucha, de que lo que quedaría como Construye, ya no como un membrete oficial, sino igual la organización, los activistas políticos, etc., formarían parte de esta plataforma que está anunciando Jan Topic, y hasta allá se está hablando de un posible binomio Jan Topic a la presidencia y Ana Galarza a la vicepresidencia. Así que me gustaría escuchar qué ocurriría en el caso del escenario B y si esta opción es factible dentro de ese escenario B. Para nosotros, cualquier escenario que implique aceptar esta ilegalidad y este abuso es un escenario Z. Todavía vamos a explorar muchísimos otros escenarios antes de aceptar que unas voces disidentes, distintas o de oposición al gobierno puedan ser desaparecidas del panorama electoral luego de haber obtenido la segunda votación más alta en el legislativo y la tercera más alta en la elección presidencial. Cualquier otro escenario para nosotros es un escenario muy lejano y estamos trabajando en las alternativas que garanticen la aplicación de la ley y el respeto a la democracia y eso significa revocar la decisión de Torres. Muy bien, muchas gracias María Paula por su siempre interesante participación. Espero que esté bien.